Agentes judiciales de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes bajo la dirección de la Fiscalía de Osa, luego de varios meses de investigaciones, vigilancias y seguimientos, procedieron con la detención de una mujer de 54 años de edad, de origen dominicana y naturalizada costarricense, con varios años de residir en el país, quien figura como sospechosa del delito de proxenetismo. En la investigación, que se inició a principios de este año, se logró determinar que la sospechosa fungía como administradora en un night club ubicado en Palmar Norte de Osa, en el cual se determinó vivían al menos cinco mujeres de nacionalidad dominicana, de entre los 25 y 30 años de edad, quienes en apariencia prestaban servicios sexuales que eran pagados a la mujer sospechosa y de los cuales ésta les daba un porcentaje. Trascendió que las mujeres cobraban a los clientes, que en su mayoría eran trabajadores de las fincas bananeras aledañas, 13.000 colones por media hora y 26.000 colones por una hora, de los cuales ellas se dejaban el primer caso 10.000 y en el segundo 20.000, además de un porcentaje de los licores que consumían los clientes. Se reportó que cuando los agentes hicieron su ingreso al lugar, cuatro de las mujeres huyeron por la parte trasera del sitio, sin embargo, luego fueron ubicadas. Cabe destacar que en cuanto a la situación migratoria de estas féminas, en su mayoría contrajeron matrimonio apenas ingresaron al país. Las investigaciones en torno a este caso continúan. Finalmente, la detenida fue pasada con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.